Bueno, hoy en un nuevo día estamos en Brujas, la Denecia del Norte y vamos a ver qué nos depara esta ciudad que supuestamente es muy bonita y creo que nos va a gustar bastante. Ahora mismo estamos en el parque Miniswater, no sé cómo se pronuncia, nadie lo sabe. Supuestamente hay un lago del amor que era el antiguo embarcadero medieval de la zona y por aquí hay un monasterio también. Vamos a echar un vistazo a la zona, pero nos va a gustar seguro. Aún no estamos en el centro de Brujas porque estamos por el parque que he dicho antes, pero ya nos estamos encontrando con algunas casas bastante bonitas, así como un poco de cuento. Ahora nos dirigimos hacia el monasterio que tenía un nombre raro, pues vamos a ver si es eso. Tenía un nombre un poco impronunciable, voy a leerlo otra vez. Monasterio Beginhof o algo así, no sé, es que no sé pronunciar esto, es un poco... O sea, es el monasterio de la viña supuestamente. Bueno chicos, ¿qué os está pareciendo Brujas? Un poco guapa, ¿no? Sí. Está muy bonita que Bruselas. Bueno, Bruselas, es más fea, sí, tiene muchas cosas que ver, pero es que esto es un cuento, ¿no? Esto tiene más encanto, ¿no? Sí, sí, bastante más. Un arroyo medieval. ¿A dónde vamos ahora? Mala pregunta. Vamos a la plaza del mercado. Eso es. Vamos a la grota de mar, que sería como la plaza mayor o plaza del mercado, porque los sábados ponen el mercado, hoy es domingo, así que no veremos eso. Y vamos a subir a la torre Belfort, que es la torre más alta de la ciudad. 47 campanas de bronce dentro, que habrá que verlas. Nos va a tocar subir 366 escalones, se supone, y tiene una altura de 83 metros. Acabamos de subir a la torre de Belfort y la verdad que las vistas son bastante chulas. Está muy bien, es un poco caro porque son 12 euros, pero las vistas son bastante chulas. A mi parecer merece la pena, pero es bastante caro, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que subir muchos escalones y se van estrechando hasta el momento en que te puedes agobiar un poco la parte de arriba. Y además hemos tenido suerte porque han empezado a sonar las campanas arriba, que tienen un carrilón con 47 campanas, si no recuerdo mal. Y ha estado bastante bien la experiencia, para hacer un poco el ejercicio. Y ahora vamos a comer en estos puestos de aquí, en la calle, para ganar tiempo. Y vamos a comer una carne que es típica, como que la hacen con cerveza o así, a ver qué tal está. Vamos a ver. ¿Cómo está eso, niño? Ya, muy bien. ¿Sabe mucha cerveza? No, tiene un toque. ¿A qué cerveza? Delirium. Delirium. Fuerte, fuerte, ¿no? Estamos ahora en la Grote en Mar, que sería la plaza mayor, la plaza del mercado. Estoy gritando un poco porque nos hemos encontrado con Callu y una maratón aquí. Y están tocando música de fondo. Y esta plaza de Fih, que me está pareciendo increíble. Está bastante bonito todo. Tenemos la Torre Belfort, allí tenemos las torres gremiales, que nos la tapan ahora estas fantásticas butacas que nos han jodido en la foto, que están para el evento. Y todos los edificios son de este tipo, que tiene la arquitectura flamenca, que es increíble. Me parece súper bonito. Esto es muy recomendable y es de lo más que me está gustando, que más bonito me está apareciendo de toda la ciudad de momento. Dentro de que toda la ciudad me está apareciendo increíblemente bonita. Muy chulo. A ver Diego, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en The Chocolate Line, que es una chocolatería que ganó el premio a mejor chocolate del mundo en 2016. Es un premio bastante prestigioso, por lo visto. No mal, ¿no? No, nada mal. Vamos a probar un bomboncito. Un bomboncito, sí señor. Ha estado Héctor investigando un poco y ¿qué has encontrado acerca de esta chocolatería? He encontrado que este pavo, el Dominico B. Persone, era un loco y que llegó por la fecha de cumpleaños de un amigo a inventar una máquina para poder enifar chocolate. ¿Y crees que eso sube? Pues tiene que subir, porque el chocolate por la nariz... Que duro. Venga, unboxing de los bombones que has comprado en esta chocolatería. No, viene hasta un catalo. Hemos cogido hasta alguno que lleva vodka. Mirad qué pinta. Estos son nueces, o sea, parecen nueces. Vaya, tienen que estar muy buenos. Estos dos llevan vodka frutado o algo así. Este, ¿quién ha cogido este? Yo. ¿Qué lleva este? Vainilla, avellana y algo más que no recuerdo. Y este es como de pimientos o algo así y se supone que es refrescante. No sé si será algo como el after-age que lleva menta o algo así. Vamos a probarlos. Acabamos de estar en la catedral de San Salvador, que es la catedral que hay aquí. Está bastante bien, tiene muchas vidrieras por dentro. La parte del órgano me ha gustado bastante, pero bueno, he visto catedrales mejores, pero aún así, esta está muy bien. La entrada es gratis, así que hay que venir sí o sí, si estás por la zona. Forma parte del skyline de la ciudad, porque es uno de los edificios más altos junto a la torre Belfort. Ahora vamos a proseguir con nuestra visita y vamos a dar un paseo por los canales en barco. Y la curiosidad sobre esto es que Brujas no tenía canales antes. Todo esto viene del año 1634, que hubo una tormenta enorme que lo que hizo es inundar todo y conectar esto con el mar del norte. Y de ahí se generaron todos los canales. Es bastante curioso, porque le llaman la Venecia del Norte porque tienen canales, pero esos canales no estaban aquí desde el principio. Así que vamos a ver qué tal está este paseo en barco. Bueno, ahora mismo estamos en la Plaza Burg, que es la segunda plaza más importante de aquí, de la ciudad. Y en ella podemos encontrar tres cosas a destacar. El ayuntamiento, que es de estilo gótico, y es este de aquí detrás. Es uno de los ayuntamientos más antiguos de Bélgica. También tenemos esto de aquí, que es el Palacio de la Justicia, que es de estilo nacencista. Por otro lado tenemos la Basílica de la Santa Sangre. Su nombre tiene sentido. Y es porque supuestamente, no hemos podido entrar, que está cerrada ya, tiene una ampolla con unas gotas de la sangre de Cristo. Ahí, quien se lo quiera creer, que se lo crea. Yo no me lo creo. Y además es curioso porque está formada por dos iglesias, una en cada piso de esta basílica. Estamos aquí sentados ahora. Las horas están muy bien aquí. Y estamos aquí por la razón. Y es que están aquí los molinos de brujas, a los que podíamos haber entrado si hubiésemos venido más temprano. Pero, total, para verlos nos vale con esto. Están muy bien, están muy bonitos. Héctor decía, se esperaba algo así como los molinos de la mancha, pero no tienen nada que ver. Estos son súper bonitos también, la verdad. De los cuales además solo queda uno en funcionamiento, que es este de atrás, que es el que abre por las mañanas, hasta las 5 por ahí. ¿Qué es esto que nos hemos encontrado? Según Nacho, es un manguito. Aquí en medio del canal esto que nos hemos encontrado es rarísimo. Es como, ¿qué tipo de arte es? No tiene sentido ninguno. No sé, es muy raro. Es como si pusiesen exposiciones en medio de los canales o algo así. Uno de los sitios más recomendables de patatas aquí en brujas, según he leído en todos los sitios, es este que es de Casa Patatas y que luego lo probaremos, supongo. Y aquí tenemos el resultado. Patatitas. Estamos ahora ante lo que se supone que es la esquina más bonita de brujas, respecto a los canales. Sí, sí, claro, porque estás tú, efectivamente. Luego vendremos por la noche, que se supone que es más espectacular. Así que vamos a por cerveza, que es a lo que hemos venido. Bueno, pues llevamos camino de una cervecería que se llama 2BE, que es muy famosa por una historia de unos zapatos que te los suben como fianza y tal. Y estaba cerrado y hemos acabado en una que hemos encontrado, que está en un callejón que es casi imposible encontrarlo. Y nos ha puesto toda una tapa, estamos flipando, ¿eh? Esta cerveza por visto solo se puede probar aquí y de hecho solo en este bar. ¿Ha dicho que solo en este bar? Es en cerveza de la casa. Y ahora estamos en otra cervecería. Hemos pedido esta cerveza que se sirve en un vaso de cuerno. Ahí lo podéis ver mejor, está muy chulo. Y algo curioso de esta cervecería, aparte que también está jodida, es que tiene más de 400 cervezas. Y esta carta es, no se ve muy bien, pero es súper gorda y son todos cervezas y no se repiten en ninguna página. O sea, alucinante. ¿Ahora qué decís, chavales? ¿Cómo haces para grabar de cerca, Pablo? Acercándome. Acercándome.